Eso es yo. Tengo los huevos llenos de Murga. Murguita, ¿hasta febrero? No cuenten conmigo. No, mentira, mentira. Es loco, hasta Jordi no paramos. ¿Cómo vas a tirar un farnet, pa? No hay ninguna lógica o ilógica que tire un farnet blanca por el tren. Vamos para acá. Sí. Bonita. Averiguate, Bruno, ¿a qué hora de salir? Quedan pamenta con los dejas. Hay un amigo mío que me va a llevar hasta la terminal de hoy, digo. ¿A qué hora salís? No, 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 no. Hasta más seguro. No te vayas a quedar dormido. ¿Eh? No te vayas a quedar dormido. ¡Cuidado! Cuidado, Fiu. ¿Por qué? Porque estás haciendo oliva, se quema todo. Esta es la madre carena, loco, que no jodía. ¿La madre carena? Hablá, pelotuda, dame tu declaración de la muda acá. ¿Qué querés que te diga, boludo? ¿Cómo la está pasando? ¡Bárbaro, estoy divina! Es hermoso, mirá, mirá el lugar de Daniela. Parece que viene el agarro de Irán, hija de puta esta, boludo. El nuevo arrojó ya tiene, que saludar. ¡Ay, qué ser divina! Mirá si ve el negro, un saludo al negro, pues, eh. Un saludo, mi amor, que fama. ¿Y? ¿Te está portando bien, Dani? Como siempre. Sí. ¿Tiene alguna duda? Acá están durmiendo los pibes, en el búnker de 8 personas. No, Frank, sí que solo está ahí. ¿Y Frank dónde está? Allá. ¿Está durmiendo con rocío? No, con... Hijo de puta, se la está portando a la pendeja. Es un grande, loco. ¿Tienso alguna declaración, loco? ¿Cómo vas a tirar un perder? ¡Olvidate del perder, la puta que te parió! ¿Alguna declaración, acá, del viaje, de Otapendi? ¿Cómo vas a tirar un franque de tren? Está bueno, está bueno, boludo. Yo te lo dije siempre. Esa frase es mía, loco. ¿Cómo vas a tirar un ferner de brancas de tren? Y yo viví salpando por rato. Mira, vení, no te jude, pelotudo. Vení, boludo. ¿Sos de los Deco o estás saliendo de otra hamburgues? La tenés caretea. ¿Cómo vas a tirar un ferner de brancas? Estuviste flojo. ¡Ay, boludo, se va a caer, boludo! Cuidado, 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 cuidado. Guarda, guarda, guarda. ¡Guarda, cámara! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!